Fueron a buscar a un relator y la persona a la que le fueron a pedir referencia me recomendó a mí, que es todavía el principal comentarista del Uruguay, el doctor Jorge de Silveira, que yo no lo conocía, él tampoco me conocía, tenía un cassette, se lo mostró a Jorge Simadoni, que es la persona que fue a buscar, era el titular de Rueda Publicidad, que era el que producía el fútbol en Radio 2, escuchó varios cassettes, le gustó el mío y bueno, ahí apareció la conexión. Siempre me preguntan, ¿cómo hiciste? ¿Por qué viniste a Rosario? Y digo, yo no vine, me trajeron. Claro, claro, claro. ¿Y qué ciudad encontraste cuando llegaste a Rosario? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que recordás, digamos? Muy parecida a Montevideo en su estructura, casi que te diría en su ritmo también, más allá de que Montevideo es capital de país, que tal vez esa es la diferencia, Montevideo es la capital del país y Rosario no es ni siquiera capital de la provincia, pero tiene un movimiento, fundamentalmente el movimiento artístico y el deportivo. Yo llegué, caí acá y no sabía que era así, me trataron muy bien, muy bien, el trato que recibí desde los compañeros, desde el público, los directivos de los equipos, o sea, yo me di cuenta que el uruguayo era muy bien recibido en Rosario, como que nos quieren mucho a los uruguayos. A mí me cuesta un poco decir esto porque ya te digo, yo hace 32 años que estoy acá, yo ya soy un rosarino más, entonces puedo hablar con un poquito más de libertad porque el rosarino quiere mucho al uruguayo y me lo demostraron siempre, siempre. Es más, yo en los primeros 7 u 8 años, en el jingle de presentación, había un coro de una murga que decía, uruguayo, como que yo me presentaba resaltando eso porque me di cuenta que el público rosarino al uruguayo lo quiere mucho y a mí me hicieron sentir eso. Walter, ¿y cuál fue el primer partido que relataste en Rosario? Bueno, yo el primer partido que relato para Radio 2 lo relato desde Venezuela, el primer viaje, la primera salida en avión grande, y después cuando vuelvo, era por Copa Libertadores, la revancha del primer partido, digamos, que había relatado que fue Estudiantes de Mérida, Rosario Central en Venezuela, después cuando vuelvo, relato ese partido y hubo un partido, un amistoso del retorno de Almirón a Newell's, que se juega en la cancha de Vélez, un partido nocturno. Esa fue la primera vez que relato a Newell's.